Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Como muchos de vosotros ya sabréis, el otro día estuve en el Wanda Metropolitano viendo el partido entre la selección española y la selección portuguesa de fútbol y la verdad, aparte de grabar un blog muy bonito que ya tenéis en el canal y que si todavía no lo has visto, ¿a qué esperas? A la gente le ha encantado y creo que a ti también te va a gustar. Bueno, pues antes del partido dije, ¿por qué no? Le hago unas cuantas preguntitas a algunos aficionados de la selección española sobre como por ejemplo, ¿qué opinan de la convocatoria de Luis Enrique? ¿Qué opinan de que no haya convocado a Sergio Ramos y a Iago Aspas? Y la verdad, muchas preguntas más como estas que a continuación vais a descubrir. Y me quedó un vídeo bastante bonito, bastante entretenido y que creo que os va a encantar. Antes de pasar con el vídeo, me gustaría agradecer a todas las personas que accedieron a salir en el canal, accedieron a ser entrevistados y a ser preguntados y la verdad, muy contento, muy satisfecho de cómo ha quedado el vídeo. No me quiero enrollar más y bueno, vamos allá con el vídeo que creo que os va a encantar. ¡Vamos allá! La primera pregunta es, ¿qué te parece la convocatoria que ha hecho Luis Enrique? Sí. ¿Y a qué jugador quitarías de la selección y a cuál hubieses llamado tú? Pues a ver, yo la convocatoria de Luis Enrique la veo un poco arriesgada porque es muy joven la selección y no creo que pueda ganar un europeo una selección tan joven y con tan poca experiencia. Luego, Sergio Ramos podría haber estado convocado, pero solamente como iba a reinar a la convocatoria, solamente a hacer piña y apoyar y tampoco ha podido ser así. Entonces, a mí me ha parecido un poco bastante mal la convocatoria, pero bueno. ¿Qué opinas de la convocatoria que ha hecho Luis Enrique de cara al europeo? Bueno, a ver, creo que no está tan mal como lo pinta la gente, pero sí es verdad que podría haber estado mucho mejor la convocatoria. ¿Y a qué jugador te sobra de la selección? ¿Qué jugador te sobra de esta convocatoria de 24? Pues creo que me sobraría, no sé, N. García o Laporte porque no han tenido muchos minutos en la temporada, pero bueno, no lo veo tampoco tan mal. ¿Y para esos dos jugadores o a lo mejor un jugador que no haya entrado que digas, hostia, este jugador tendría que haber entrado, me ha parecido que tendría que haber entrado en la lista? Hermoso, Mario Hermoso, yo creo que debería haber entrado porque se lo merece. Y ya para finalizar, ¿qué opinas de que Luis Enrique, teniendo la opción de que haya 26 jugadores, solo haya salido 24? Lo veo que, bueno, que tira un poco por sus colores y debería haber traído a los 26 como jugadores, como he dicho, Hermoso, Nacho, Serio Ramos. Y quitaría a Erick García y añadiría a Sergio Ramos. Y a Erick García lo quitarías porque no ha jugado nada, básicamente. No, absolutamente nada. Si no juega en su propio equipo y no compite en toda temporada, ¿cómo después puede ir a jugar? ¿Fuera de eso es un jugador que a ti te parece bien para la selección? ¿Te parece un buen jugador para la selección española o dices, bueno? No, no. Si no juega ni en la de gana. ¿Y traer? Traería a Sergio Ramos y luego a Diego Aspa. Y ya la última pregunta, ¿qué te parece que Luis Enrique, teniendo una opción de traer a 26 jugadores, solamente haya traído a 24? Pues porque le gusta hacer siempre cosas especiales para ser el número uno y para llamar la atención, yo creo, bajo mi punto de vista, y pues es jugársela porque luego llegas a un europeo después de 10 partidas o una final y hay gente lesionada y no puedes rendir al máximo nivel por decirse. La primera pregunta que estoy dando a todo el mundo es, ¿qué opináis de la convocatoria que ha hecho Luis Enrique? Es una convocatoria muy flojita, para lo que tiene para escoger. Tampoco es que tenga mucho más donde tirar, ¿no? No, pero sí había jugadores que merecían estar. ¿Qué jugador que no ha traído dirías que tuviera que traérselo y...? Si dirigiese uno, llego a aspas. Es el que ha coincido mucha gente, que he preguntado, me ha dicho mucha gente, llego a aspas. Y luego, ¿qué jugador quitarías de la lista que dices no se les merece venir? ¿O qué jugadores no se merecen venir a la selección? En mi opinión, que no se merecen Morata, Álvaro Morata. ¿Y sobre Eric García y Laporte? ¿Qué opinas? ¿Jugadores que no han tenido muchos minutos? Yo ahí ya no te puedo decir nada porque no los he visto jugar. Y la pregunta más polémica, ¿qué opinas de la nueva convocatoria de Salto Ramos? Que mucha gente piensa que, aunque no estamos jugando, eso lo sabemos todos, pero afuera del campo yo creo que podría haber aportado algo, ¿no? El banquillo te da un plus de confianza. Y ya, sobre todo, para ir finalizando, ¿qué opinas de que Luis Antet, que teniendo la opción de traer a 26, solo haya traído a 24, dejándose dos puestos donde podría haber entrado perfectamente y a guapas? Me parece mal, porque ya si te dicen de llevar unos jugadores, te llevas todo lo que te piden y ya está. ¿Qué opinas de la convocatoria que ha hecho Luis Antetrique? Yo creo que la podría mejorar bastante, porque Eric García, Llorente, la verdad no les conozco, pero bueno, habría metido ahí Mario Hermoso, Nacho, yo creo. Yo creo que también ha metido jugadores extraños, jugadores que no conocían gente de España y ha dejado fuera a grandes como Nacho o incluso Sergio Ramos. Yo creo que es un poco, en plan, no hay nadie como que destaque para que te pueda llevar a la final, tipo el papel o lo que sea. Quizás sois jugadores fijos que sabían que podían llegar, ¿no? Como a lo mejor Autores, que si no viene él, no viene otro. La siguiente pregunta que os hago es, ¿qué jugador que no ha traído o qué jugadores que no ha traído traerías? Mucha gente me ha dicho el mismo nombre, a ver si coincidís en el nombre que me ha dicho todo el mundo. Yo, a mí el que más me falta es Canales, yo creo que es alguien que ha hecho como de las mejores temporadas. No sé si me decís Ramos o Canales, yo creo Diego Aspas, porque es determinante, ha marcado bastantes goles y ha dado muchas asistencias de la Liga Española. Y tú Sergio Ramos, ¿no? Sergio Ramos o Diego Aspas. Y de los que están en la convocatoria, si fueis por Luis Enrique vosotros, ¿a quién quitaréis de la convocatoria? Eric García. Eric García y Diego Llorente. Y la última pregunta ya para finalizar, que también he hecho es, ¿qué opináis de que Luis Enrique solamente se haya traído a 24 jugadores pudiéndose haber llevado a 26? Claro, ahí es que cabían Nacho y Hermoso, yo creo. O la entrada de Sergio Ramos, que en el banquillo es un fútbol con Carime que podría haber hecho bastante, ¿no? Claro, antes que Ramos ya lo has venido, como venía lesionado a Ramos. ¿Opinéis todo lo mismo, no? Sí. ¿Qué opinas de la convocatoria que ha hecho a la selección española? O sea, ¿qué ha hecho Luis Enrique? Bueno, me parece que, a ver, está bien. Yo hubiera convocado a Ramos, pero está lesionado. O sea, no ha jugado mucho esa temporada por lesiones y demás, así que entiendo que no haya sido convocado. Y luego nombres como, por ejemplo, Iago Aspas, que ha hecho muy buena temporada, quizás lo hubiera convocado en vez de Pablo Sarabia, a lo mejor. Y luego, ¿qué jugador, por ejemplo, o qué jugadores quitarías de esta convocatoria que ha hecho Luis Enrique y digas, estos jugadores no se merecen estar? Pues, como decía, Iago Aspas, Pablo Sarabia, que no ha tenido muchos minutos en el PSG, y Eric García tampoco ha jugado mucho. Y Laporte tampoco ha jugado muchos minutos. Bueno, también es verdad que, claro, con Rubén Díaz y estos, no ha jugado apenas, pero me parece buen central y yo creo que con lo que cuenta España, quizás, para mí, es incluso titular. Para, bueno, por lo menos en la convocatoria que hay, sí que hubiera llevado a Ramos, como decía, pero no ha jugado mucho, entonces también entiendo que no haya sido convocado, pero, por ejemplo, Nacho a lo mejor. ¿Crees que Ramos hubiese...? Luis Enrique se ha dejado, sabes, que ha dejado dos puestos sin rellenar. Sí, tal vez. ¿Crees que Ramos y Sergio o Nacho podrían haber entrado en esos dos jugadores que no se ha querido llevar? Es que llevar seis centrales tampoco me parece. O sea, llevar 24 jugadores que he llevado, lo entiendo. Al fin y al cabo, yo no se podría haber montado un conflicto y demás. Claro, yo creo que está bien llevar a estos jugadores. Quizás eso, algún nombre, Eric García, me sobra más que Laporte, por ejemplo, pero, bueno, no está mal de todo, yo creo. ¿Y cómo ves a la selección ya para finalizar de cara a esta Eurocopa? ¿Hasta dónde crees que podemos llegar? ¿Y crees que esta selección tiene alguna oportunidad de ganar la Eurocopa o tiene algún chance de llevar esta Eurocopa? A ver, por calidad, no me cae duda que oportunidades hay. O sea, para mí estábamos top 4 o top 5 favoritas, yo creo que sí. Entre las mejores 4 sí que podemos quedar, yo creo. Pero sí que, bueno, está, por ejemplo, Francia, que es una auténtica locura. No gusta esa delantera. Tiene que ser raro que no lo sepcione. Es un auténtico abuso. Y, no sé, Inglaterra, Alemania está muy bien, Portugal tiene una muy buena selección. Pero posibilidades yo creo que las hay. Entonces, el balance que haces de la selección, de 1 al 10, ¿qué puntuación le pones? ¿Esta convocatoria y estas posibilidades? De convocatoria igual un 6,5 porque me hubiera gustado Ramos, aunque él sigue siendo el capitán, yo creo. Pero para hacer vestuario te sirve llevarlo. O Iago Aspas, por ejemplo, que también ha estado muy bien. Y de posibilidades igual 7, 8. Tengo tantas preguntas por aquí a la gente, unas pequeñas entrevistas. Y la primera que usted tiene a la gente es, ¿qué opinas de esta convocatoria que ha hecho Luis Enrique? Bueno, yo creo que ha sido un poquito polémica, claro, sin duda. Y creo que se han dejado fuera jugadores como a lo mejor Iago Aspas, entrada de jugadores a lo mejor como Sarabia, que quizá no la hayan merecido tanto como otros. Pero bueno, yo creo que la gente está teniendo un poco menos desconfianza de lo que tendría que tener en la selección. Y creo que tampoco va a ser un fracaso. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la entrada de Eric García o Laporte, jugadores que no han tenido muchos minutos y que la gente se está quejando, por ejemplo, ha entrado Eric García y Laporte y no ha entrado Nacho Fernández? Claro, es verdad. Lo que pasa es que con el tema de Eric García y Laporte, pues también depende del equipo donde jueguen, ¿sabes? Porque en el Manchester City, pues evidentemente una titularidad puede ser más difícil que en un Real Madrid con tantas lesiones de Ramos, de Varane y tal. Entonces a lo mejor Nacho parece que se lo ha ganado más, pero Laporte y Eric García a lo mejor en equipos de la Liga Española serían titulares. Vamos, de ahora. ¿Lo hubiese metido Sergio Ramos dentro de la convocatoria? Yo creo que sí, aunque esté lesionado así, sigue siendo un líder. Recordemos que Luis Antiqués ha dejado dos puestos, dos vacantes. Ha llevado 24 de 26 que podía llevar. Con más motivos todavía. Yo creo que es un líder y tiene que estar siempre. Y luego, ¿cómo ves a la selección de cara a la Eurocopa? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo la ves? ¿A dónde quieres que va a llegar? Lo que dije antes, yo creo que se está confiando muy poco y al final jugador puede ser jugador, pero... ¿Quieres que vamos a llegar lejos? Sí, la selección tiene pulpo, así que yo creo que por lo menos unos cuartos de finales, fíjate. Bueno, Juan, la primera pregunta que le está haciendo a todo el mundo es, ¿qué opinas de la convocatoria que ha hecho Luis Enrique? Que hay mucha gente nueva. Me gusta que esté probando cosas y que esté probando jugadores nuevos. ¿Y a qué jugador quitarías de la selección que ha convocado Luis Enrique? A ver, quitaría a Morata. ¿Y a cuál traerías que no ha traído? Pues no lo sé. A ver... Yago Aspas, Sergio Ramos, que son los que más polémicos han creado. Me inclinaría por Yago. Yago Aspas, ¿no? Parece bien que Sergio Ramos no esté convocado. Y la última pregunta, ¿qué te parece la que haya llegado Erick García convocado a la selección sin haber jugado prácticamente nada a lo largo de la temporada? ¿Por probar? Me parece un hombre de mal. ¿Te parece bien? Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hacedmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí otro día más. Y ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos, darle like, compartirlo con otros amigos para que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.